¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video Bueno, pues estamos aquí porque el gobierno o el que le completa estas cosas nos ha hecho el 40% de aforo en los locales Entonces pedimos que el gobierno o el que le completa sea el que nos dé también los 40% en impuestos o que no nos los cobren Muchas gracias ¿Cuántos hosteleros estáis más o menos en Mérida hoy concentrados? Pues creo que somos unos 100 y algo de locales No todos, porque esto va para todos Hay algunos abiertos Que bueno, a la vista está Hay algunos abiertos, pero vamos Que esto va para todos